Hola, esta es la segunda parte del videotutorial WIP Herramientas Básicas. En la primera parte vimos cómo guardar versiones del área, crear supuestos clave y a usarlos en el editor de ecuaciones. Vamos a practicar cómo guardar versiones del área, crearemos otros supuestos clave y los vincularemos usando funciones integradas en WIP. Este videotutorial es similar al ejercicio del capítulo Herramientas Básicas del tutorial de WIP. WIP dispone de funciones integradas, tanto matemáticas como lógicas. Por ejemplo, calcular el valor absoluto, redondear, interpolar, proyectar una variable con un crecimiento exponencial, entre otras. También es posible crear expresiones condicionales. En el modelo que hemos venido desarrollando, la población de la gran ciudad es un valor constante e igual a 800.000 personas. Es decir, durante todo el periodo de modelación, 2000 a 2005, la población anual es 800.000 personas. No cambia de año a año. Vamos a ver cómo podemos utilizar funciones. En este caso, proyectaremos la población de la gran ciudad con un crecimiento exponencial. Usaremos la función GrowthFrom, creciendo desde, que permite proyectar una variable, dependiendo de un año inicial, una cantidad en ese año y una tasa de crecimiento. En este caso, traduciéndolo a población, será el año del último censo, la población del año del último censo y la tasa de crecimiento. Estos son los datos que usaremos. El año del último censo es 1990, la población es 733.530 personas y la tasa de crecimiento es 1.75%. Vamos a Win. Ya vimos cómo crear versiones del modelo y su utilidad. Creemos una versión del modelo en este estado antes de continuar. Vamos a ARIA, Guardar versión. Como comentario, agregamos supuestos clave. Esta versión corresponde al estado del modelo con los supuestos clave creados y vinculados en la tasa anual de uso del agua y la variación mensual. Vamos a la vista de datos. Vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Utilizaremos supuestos clave y el editor de ecuaciones. Adicional, aprenderemos a usar funciones integradas en web. Para agregar un nuevo supuesto clave, los ubicamos en supuestos clave en el árbol. Clic derecho, Agregar. Lo nombramos Año Censo. Agreguemos otro supuesto. Población Censo. Y por último, agregamos tasa crecimiento. Asignamos los valores respectivos para el año 1990, la población 733.530 y para la tasa de crecimiento 1.75. Vamos a ir a la variable que se desea editar. En este caso, la que representa la población para la gran ciudad, es decir, nivel de actividad anual. Buscamos gran ciudad, uso de agua, nivel de actividad anual. Habíamos asignado 800.000 personas. Ingresemos al editor de ecuaciones. Borremos el dato actual para poder ingresar la nueva expresión. En el editor de ecuaciones hay dos opciones, funciones y ramales. En funciones, encontramos las funciones integradas en WIP. Y en ramales, encontramos el árbol de la vista de datos por el que podemos vincular variables. Vamos a ir a la pestaña funciones y buscamos la función Growth From. WIP tiene muchas funciones que seguro irán utilizando a medida que avancen la construcción de sus propios modelos, según vayan necesitando. Vamos a utilizar la función Growth From. Para cada función se explica la sintaxis, se da una descripción y se muestra un ejemplo. Cuando usamos una función, debemos leer con atención esta información para poderla utilizar de manera correcta y obtener los resultados deseados. En este caso, la sintaxis de la función Growth From es usar tasa de crecimiento, año de inicio y valor inicial, en ese orden. Agregamos la función, arrastramos y soltamos. El siguiente paso es agregar datos o vincular las variables según la sintaxis. Primero se necesita la tasa. Hace un momento creamos el supuesto clave, tasa de crecimiento. Vinculemos ese supuesto clave. Vamos a ir a ramales. Ingresamos a supuestos clave y vinculamos la tasa. Arrastramos y soltamos la tasa de crecimiento. Taza de crecimiento. Vamos a ir nuevamente a funciones, para comprobar qué valor sigue. Después de la tasa se debe agregar coma y agregar el año de inicio. Agregamos una coma, vamos a ramales, voy al año de inicio, año censo, que sería el año del censo, arrastramos y soltamos. Voy nuevamente a funciones, para seguir comprobando la sintaxis. Sigue agregar una coma y agregar el valor inicial. Nuevamente agregamos una coma, vamos a ramales y vinculamos el valor inicial, que sería el supuesto clave, población, censo. Vayamos a funciones para comprobar que todo esté correctamente. Vinculamos la tasa, año de inicio y valor inicial. Si miramos el ejemplo, para la tasa se debe indicar si el valor está en porcentaje. En este caso, nos hace falta el símbolo. Agregamos porcentaje al final del supuesto tasa de crecimiento. Finalmente, clic en terminar. Ahora, la población no será 800.000 para el año 2000, sino 872.000. El valor se calcula automáticamente teniendo en cuenta la función que acabamos de agregar. Una forma de comprobar que se usó adecuadamente la función y que se están obteniendo los resultados correctos es comprobar con los datos de entrada. Recordemos que en 1990, el año del último censo, la población es 733.530 personas. Si el año 1990 hace parte del periodo de modulación, deberíamos obtener una población de 733.530 personas. Cambiemos el periodo para comprobar. Vamos a general, años y pasos de tiempo. Cambiemos el año inicial a 1990. Aquí vemos que la población es 733.530. Si vemos el periodo de referencia, 1991-2005, vemos que la población ya no es constante, sino que aumenta. En la gráfica también se puede ver. Vamos a correr el modelo para explorar los resultados con estos cambios. Seleccionamos que sí deseo recalcular. Veamos cómo cambia la demanda. Vamos a demanda, demanda de agua. Esta gráfica muestra la demanda mensual promedio. Veamos toda la serie de tiempo. Seleccionemos mensual promedio. Aquí se ve cómo cambia la demanda en todo el periodo de modelación. Se ve que la demanda de la gran ciudad aumenta. Depende de la variable, a veces es útil totalizar anualmente para verlo más claro. Seleccionemos total anual. Vemos más claramente que la demanda aumenta debido a los cambios que hicimos. Antes la población era constante. Agregamos en cuentas corrientes 800.000 personas. Y recuerden que el escenario de referencia hereda las expresiones ingresadas en cuentas corrientes. Por lo que en todos los años la población era la misma. Ahora la población de la gran ciudad aumenta exponencialmente según una tasa de crecimiento. Año a año la población aumenta. Y por lo tanto la demanda de agua se incrementa. Exploremos otro resultado. Por ejemplo la cobertura. Demanda, cobertura. La cobertura ya no es la misma. Cambia año a año. Si vemos solo el mes de diciembre veremos que en un principio se mantiene en 100%. Pero la demanda aumenta a tal punto que la cobertura comienza a disminuir año a año. Seleccionamos diciembre porque cuando exploramos los resultados y nuestros cambios en los ejercicios anteriores vimos que era un mes que tenía déficit. Al igual que agosto, como ven, tiene una tendencia negativa. Pueden ustedes seguir explorando los resultados. Por último, guardemos esta versión del modelo. Vamos a ARIA, guardar versión. Agregamos el comentario con crecimiento población. Aceptar. Veamos los cambios entre versiones. Vamos a datos. Esta versión que acabamos de guardar como con crecimiento población tiene agregada una expresión en nivel de actividad anual para la gran ciudad. Si vamos a ARIA y regresar a la versión previa, vemos tres versiones guardadas. Abramos estado inicial. Una vez carga el modelo, si vamos a datos, vemos que no hay ningún supuesto clave creado. Abramos la versión supuestos clave. ARIA, regresar a la versión previa, supuestos clave. Una vez carga el modelo, si vamos a datos, vemos tres supuestos clave creados. En sitios de demanda, en uso del agua, tasa anual de uso del agua, están vinculados dos supuestos clave. Y el tercero, en variación mensual. Por último, si vamos a ARIA, regresar a la versión previa y abrimos con crecimiento poblacional, una vez nos carga el modelo, si vamos a datos, vemos que en nivel de actividad anual está la expresión que agregamos usando la función growth from. Como mencioné antes, WIP no tiene la función deshacer. Guardar versión es la manera en la que puede ir a un estado previo del modelo. Guardar versión es una funcionalidad muy útil en WIP y que deben recordar usar para guardar el modelo en un estado en particular. Si van a hacer cambios significativos en el modelo, como agregar elementos nuevos o cambiar expresiones, y posiblemente necesiten el modelo en el estado de desarrollo en el que está, deberían guardar versión antes de hacer estos cambios. También recuerden guardar versión antes de ir a una versión previa. Si no guardan esa versión, perderían los cambios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.